Prevenir contagios de dengue es tarea de todos. Debemos estar pendientes si se presentan algunos síntomas en la comunidad educativa para acudir de inmediato a revisión médica, señaló la titular de la Secretaría de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar. Debido a la constante presencia de picaduras del mosquito transmisor, Aedes, la dependencia comparte algunos de los síntomas que puede presentar una persona con esta enfermedad, tales como fiebre, náuseas, vómito, erupciones en la piel y pérdida del apetito. También existe la presencia de dolor en los huesos, cabeza, abdomen y ojos. En casos muy extremos, el afectado puede presentar síntomas alarmantes como sangrado en nariz o encías. Si se detecta alguno de estos síntomas, es indispensable acudir de manera inmediata al centro de salud más cercano, así como alertar a los directivos escolares para tomar las medidas necesarias.